Un informe conocido por CMI sobre las obras inconclusas en Bogotá revela que son más de 100 los proyectos que no se han terminado y que le representan a la ciudad pérdidas por 2 billones de pesos. Actualmente la Contraloría Distrital avanza la construcción de un mapa detallado de las obras paralizadas que hay en la ciudad. La cifra podría aumentar. En muchas ocasiones se habían podido corregir las falencias del contrato principal pero entonces los contratos de interventoría en muchas ocasiones son débiles a la hora de presentar resultados. Otra fase de estas obras son las que se terminaron y no han sido puestas en funcionamiento como el puente de la 106 con novena por acciones populares de sus habitantes quienes aseguran que este representa un riesgo y nunca estuvieron de acuerdo con la obra. Según cálculos estimados, en obras de Transmilenio, colegios, hospitales, estaciones de policía y salones comunales que no han sido terminadas y otras están sin utilizar, los gastos alcanzarían los 2 billones de pesos. Pérdidas para Bogotá. Recursos públicos desde hace 2, 3, 4 años se encuentran invertidos, las obras paralizadas. Falta de redes eléctricas y conexiones y otros problemas contractuales, más el despilfarro en los servicios públicos son causas de las pérdidas. Falta de redes eléctricas y conexiones y conexiones y conexiones y conexiones y conexiones y conexiones. Falta de redes eléctricas y conexiones y conexiones y conexiones y conexiones. Gracias por ver el propio apare separately. PS 2, 3, 3, 4 iglesias.